A veces las emociones van por su propio camino El corazón siente lo que quiere y la cabeza trata de entender, pero Se queda corta Muy corta Ya no puedo dormir porque me la paso soñándote Y te abayas de mí cuando me enloqueces basándome Porque te he vuelto una loca fijación Yo te soñé y te roba toda mi atención Cerro los ojos, me mata esta obsesión Y ya no puedo ni sacarte Te quedas en mí y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginarme que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú ves mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Porque tú ves mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Me tracciona al inconsciente, te pienso frecuentemente Sé que estoy loca pero quiero tenerte Parece que tuviera miedo de perderte Y tampoco me las quiero dar de inocente Háblame así suavecito, dime cosas al oído despacito En mis sueños te visito, dime que tú quieres hacer lo mismo conmigo Y ya no puedo ni sacarte Te quedas en mí y ahora ya no sé qué hacer Y ya no quiero imaginarme que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Porque tú eres mi obsesión, tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo será mi perdición Partido, 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 partido